...las pruebas. Muchos de los pacientes que tuvieron coronavirus y que se consideran recuperados tienen secuelas que no saben cuánto tiempo durarán. Especialistas aseguran que Colombia debe prepararse para la atención post-COVID. Esta es la radiografía de una persona que tuvo COVID. El neumólogo le dijo que este es el rastro que dejó el coronavirus en sus pulmones. El neumólogo me confirmó, según la radiografía, que había tenido una neumonía. Cuenta que a pesar de que su hija fue asintomática, también tiene el rastro en sus pulmones. No tuvo ningún síntoma de nada, pero en la radiografía aparece la huella de una neumonía. Los expertos en el tema estudian los rastros del COVID. La buena noticia de la COVID-19 es que cerca del 90% de los pacientes se han recuperado. La noticia no tan buena es que no sabemos en qué estado de recuperación están estos pacientes. Aseguró que un porcentaje importante de los pacientes que supuestamente se recuperan y son dados de alta del hospital pueden tener síntomas prolongados de la enfermedad. Con afectación no solamente pulmonar, sino de otros órganos, como por ejemplo riñones, corazón, sistema nervioso, piel y manifestaciones autoinmunes. Agregó que no saben las secuelas cuánto duran o si no desaparezcan.